VIDEA PLATAFORMA Y RADIO VOX 103.3 FM PRESENTAN DESDE LA CAPITAL CON LA OPINIÓN DE LOS QUE INTEGRAN EL LLAMADO CONGRESO DE LA UNIÓN JUNTO CON LOS SENADORES, BUENO, PUES SE HAN CRISTALIZADO POR AHÍ LA INTENCIÓN QUE TUVIERON Y QUE BUENO, FUE BASTANTE CUESTIONADA POR PARTE DE LA OPINIÓN PÚBLICA Y CON JUSTIFICADA RAZÓN, POR SUPUESTO, DE UNA SERIE DE BONOS SECRETOS, PREVENDAS QUE TIENEN APSESO LOS DIPUTADOS, SOLO PORQUE MANEJAN PRESUPUESTO, PUES CON TODA DISCRECIONALIDAD, ELLOS BUENO, NO ES QUE HAYAN ANUNCIADO, ES QUE INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS REFLEJARON O EVIDENCIARON QUE SE TENÍA CONTEMPLADO, PUES, UNA ASIGNACIÓN POR LO MENOS, UN BONO DE 150 MIL PESOS, MÁS UNA SERIE DE BONOS O ASIGNACIONES QUE, PUES, EN CONJUNTO, HACEN RONDAR POR AHÍ LOS 500 MIL PESOS QUE SE LLEVARÁN ESTE MED LOS DIPUTADOS, ELLOS DICEN QUE PORQUE SIEMPRE HA SUCEDIDO ASÍ, BUENO, EFECTIVAMENTE, NO TIENEN RAZÓN, SIEMPRE HA SUCEDIDA ASÍ, PERO NO PORQUE UNA SITUACIÓN SE REPITA, Y SI ESTA ES INJUSTA O ILEGAL, TIENE QUE SEGUIRSE REPITIENDO, ME PARECE QUE ES UNA ABSOLUTA FALTA DE SENSIBILIDAD POR PARTE DE LOS DIPUTADOS, MÁS ALÁ DE QUE SI LE SOBRÓ PRESUPUESTO, Y SUPONGO QUE LE SOBRÓ, DADO QUE SE VAN A REPARTIR ESA CANTIDAD, BUENO, PUES ESE DINERO TENDÍA QUE REGRESAR A LA TESORIDAD DE LA FEDERACIÓN, LO QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS TUVO QUE HABER HECHO, AL CERRAR EL AÑO PRESUPUESTARIAMENTE HABLANDO, FUE DECIR, BUENO, HABERNOS SOBRADO ESTA CANTIDAD, ESTA ENTONCES SE REGRESA A LAS ARCAS DE LA FEDERACIÓN, DONDE VAYA QUE HACEN FALTA, SE SUPONE QUE PARA CONSTRUIR, PUES, OBRA PÚBLICA, PUENTES, HOSPITALES, LO QUE HAGA FALTA, PERO NO, LOS SEÑORES DIPUTADOS VEN QUE EN SUS CUENTAS DEL AÑO, PUES LE SOBRA X CANTIDAD, Y ELLOS SABÍAN ADEMÁS QUE LES IBA A SOBRAR, PORQUE ASÍ LO PREVEN, Y DICEN, BUENO, PUES, COMO NO SOBRÓ, VAMOS A REPARTIRNOLO, ESO NO PUEDE SER POSIBLE, REPITO, PUEDE SER LEGAL, PERO ES ABSOLUTAMENTE INMORAL, LEGAL PORQUE SEGURAMENTE EN ALGÚN REGLAMENTO VIENE, PERO ESO NO LE QUITA LO INMORAL, LO ABSURDO, LO INJUSTO, Y LO INSENSIBLE QUE ES, EN UN PAÍS, CON LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE HAY HOY, CON EL DESEMPLEO QUE HAY HOY, CON LA POBREZA GENERALIZADA QUE HAY HOY, NO PUEDEN SER LOS DIPUTADOS TAN INSENSIBILES, INSISTO, Y TAN DESVERGONZADOS DE DEJARSE UNA CANTIDAD SOLO PORQUE LES SOBRÓ DEL PRESUPUESTO, POR SUPUESTO QUE LES IBA A SOBRAR, PARA ESO LO PLANEAN ASÍ, PARA DESPUÉS DEJARSE ESE DINERO AL FINALIZAR EL AÑO, URGE QUE SE REGLAMENTE, PERO EN SENTIDO CONTRARIO, QUE NO SEA LEGAL ESE TIPO DE ABUSOS, PORQUE NO SON OTRA COSA DE ABUSOS, Y QUE SI LLEGA A SOBRAR UN PRESUPUESTO, TENGA QUE REGRESAR A LAS ARCAS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, ESPERAMOS QUE LOS DIPUTADOS LOCALES, ESTOY HABLANDO EN ESTE CASO DE LOS FEDERALES, PERO QUE LOS LOCALES NO VAYAN A incurrir EN LA MISMA SITUACIÓN, PORQUE OJO, TAMBIÉN REGULARMENTE, CADA FIN DE AÑO, SE DAN SUS BONOS SECRETOS, POR FIN HA REACCIONADO EL FISCO, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL SAT Y HE DICHO QUE, BUENO, PUES A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO, SI HAY ESTOS BONOS, BUENO, PUES ENTOS HABRA QUE TAMBIÉN, PUES REGLAMENTAR PARA QUE PAGUEN EL RESPECTIVO IMPUESTO, CADA AÑO LOS HABIDO, PORQUE EL SAT NUNCA HA COBRADO ESE IMPUESTO, BUENO, PUES PORQUE TAMBIÉN SE HACE DE LA VISTA GORDA, AQUÍ TODOS, TODOS HACEMOS DE LA VISTA GORDA, EN ESTE PAÍS NO PASA ABSOLUTAMENTE NADA, ES CUANTO, MUY BUENAS TARES. DESDE LA CAPITAL, CON LA OPINIÓN DE RADIO VOX, 103.3 FM, Y VIDEO PLATAFORMA